A todos los que asistieron hoy día, a los estudiantes, a los docentes que están acá y en especial a ustedes, a los papás que vienen en representación de los otros padres de su curso. Siempre se tiende a dar mucha relevancia el día de la mamá, a hacer una fiesta muy comercial y el día del padre como que no tiene la misma importancia y eso debe ir cambiando. La figura paterna es una figura de significancia tanto para un niño como para una niña. El niño nunca debe recibir de su padre, de su progenitor, de la persona que lo está criando, que está cumpliendo la función de un padre, porque a veces puede ser un abuelito también, el papá. Un ejemplo que vaya a perjudicarlo o a marcarlo negativamente en su vida. Ustedes tienen un rol importantísimo en la vida de estos niños que le han sido confiados. Deben ser cuidadosos en el ejemplo, cuidadosos en la palabra, cuidadosos en extender esos brazos que decía ella, cariñosos. Cuidadosos, ¿no es cierto?, en dónde van, dónde los llevo, qué le digo, cómo le hablo. Deben ser, ustedes deben ser el primer amigo que tenga ese niño o de esa niña. Deben estar siempre abiertos a que les cuenten lo que está pasando en su vida, conocer con quién se juntan, conocer con quién salen, a dónde van. Ahí deben estar ustedes, para guiar y para corregir. Como dice el dicho, cuando el arbolito está pequeñito, podemos enderezarlo, ¿cierto?, hacer que crezca derechito. Y ahí necesitamos la mamá, la fuerza del papá al lado, apoyando, estando siempre, ¿cierto?, dispuesto a colaborar en esta tarea de la crianza que es función del padre y de la madre, no solo de la madre. No me gustaría escuchar de algún papá de aquí de la escuela, no, es que la mamá no se preocupa, sí, ambos deben preocuparse. Que ustedes hayan venido aquí, para mí hoy día significa que ustedes están presentes en la crianza de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, ¿cierto?, que están representando a esa figura paterna y que se van a transformar en un buen referente para ellos. Ellos nos ven a nosotros, los adultos, como modelo, como modelo de conducta. Y debemos, ¿cierto?, siempre tener hacia ellos la disposición de brindarles el mejor ejemplo que podamos. Si nos equivocamos, asumamos que nos equivocamos. Los papás también nos equivocamos. Nadie nos enseña a ser papá, nadie a ustedes les dijo, les dio un libro, mire, haga esto y con esto va a ser un buen padre. Si uno se equivoca, pedir perdón. Pedir disculpas, ¿cierto?, a ese hijo al que le dimos un mal ejemplo. A ese hijo al que no le hablamos, a lo mejor, con toda la ternura que debimos haber hablado en algún momento. Tener esa capacidad grande, ¿cierto?, de perdonar a nuestro hijo cuando ellos cometen un error. Y no enojarnos y estar días sin hablar con ellos. Porque eso hace mal al niño y también hace mal al padre. Que sean ustedes un ejemplo. Espero y deseo que el día que se celebró oficialmente, el Día del Padre, ustedes hayan tenido un bonito día. También espero y deseo que sus hijos, que a lo mejor están aquí o que a lo mejor quedaron en la sala, pero que estos niños los están representando, sea motivo de dicha para ustedes. Sea motivo de alegría, ¿cierto?, que les entreguen buenos momentos y que puedan tener siempre una buena comunicación, que exista siempre entre ustedes confianza y, sobre todo, tener presente de que con amor, con cariño, uno puede solucionar todas las situaciones que se van presentando en el camino. Ese es el saludo que les quiero entregar y reiterarles que en nombre de la escuela, del personal, de los niños, de todos los que trabajamos aquí, que hacemos esta escuela, que hayan tenido un bonito día y que se sientan gratificados con este pequeño pero significativo acto que preparamos para ustedes. Muchas gracias. Aplausos